Así es, bueno, en realidad es un paso más que estamos llevando adelante en la radio pública. Hoy le toca a la quiaca. Me encuentro aquí porque después de largos años de trabajo de Rodolfo, nos ha con todo cariño dicho que muchos años de gestión y uno sabe que la tarea de dirigir una radio consume mucho tiempo, deja muchas veces a la familia de lado por decisiones y horas que nos demanda trabajar en un medio y en un medio público con la Argentina que tenemos hoy. Así que en ese sentido lo entendimos perfectamente a Rodolfo, le pedimos un tiempito. Estuvimos analizando las posibilidades de cubrir transitoriamente. Esto es una cobertura de un director interino. ¿Qué se toma en cuenta para designar? La designación, bueno, primordialmente esto cuando uno llama a cubrir un director nuevo en cualquier radio del país, se llama a través de concurso abierto y público. Con la intención de Rodolfo de hacerse un pasito al costado para empezar a dedicar a su vida otro tipo de vivencias, lo que se hace en algunos casos como este y con resolución del directorio y la presidencia de RTA, es designar por lo general a un trabajador de la radio. En esto la gerencia y el directorio solicitó la nómina de las personas que trabajan en Radio Nacional, la Quiaca, y en la evaluación, con los antecedentes que, como bien lo dice la resolución que vamos a dar lectura más tarde, se decidió que el señor Iván Jurado sea el director interino hasta que se haya llamado a concurso público y abierto, en el cual van a participar todos aquellos que se quieran presentar para cubrir el cargo. Bueno, ¿a partir de hoy ya cumple las funciones de director? A partir de hoy, cuando terminemos de hacer algunos actos administrativos, ya quedaría Iván Jurado como director de Radio Nacional, la Quiaca. ¿Cómo lo vio la emisora y te va haciendo un recorrido por las instalaciones? Bien, bien, veo que estamos avanzando, veo equipamiento tecnológico nuevo. Sé que estuvo Tristan Bauer, el presidente de Radio Televisión Argentina, hace poco tiempo, en conjunto con el director Alberto Cantero, visitando las emisoras que, en ese sentido, han hecho una evaluación bastante positiva de lo que es Radio Nacional, la Quiaca, recordando de que fueron muchos años, muchos años en los que no se le ha dado la importancia a los medios públicos y muchas veces la gente de la Quiaca y de las comunidades cercanas han tenido que escuchar radios, tal vez, con todo el respeto y con toda la calidad que tienen las radios, pero son bolivianas muchas veces porque nosotros no teníamos lo suficientemente potencia, porque no teníamos el caudal de recursos humanos para llevarle la voz de la Quiaca al país o a las comunidades cercanas o incluso para las mínimas cosas que se utilizan las radios públicas que es el servicio, tal vez, al poblador y la comunicación entre las mismas personas que no tienen otro medio para hacerlo. ¿La Quiaca es una emisora que hace soberanía? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, por eso mismo la importancia que le estamos dando desde la gestión de Stan Bauer en Radio y Televisión Argentina.